Si guapa no quiero guerra, no quiero verte mujer, ya pasó mi borrachera, no quiero volverte a ver Camino escanca la piel, yo me encontré una mujer, tenía los ojos de guerra, tenía la frente al revés Le dije vente conmigo, que estoy más solo que ayer, me abandonan mis amigos, me abandonó mi mujer ¿Cómo me va a abandonar esa mujer? Ven acá Ay borracho le vi el ombligo, por detrás de esa mujer, cabello largo en la frente, tenía los pies al revés Le dije vente conmigo, que estoy más solo que ayer, mi noche es negra muy negra, vente conmigo mujer Si guapa no quiero guerra, ay no quiero verte mujer, ya pasó mi borrachera, no quiero volverte a ver Si guapa no quiero guerra, ay no quiero verte mujer, ya pasó mi borrachera, no quiero volverte a ver Ya no me, que no quiero volverte a ver mujer, ya se me pasó la borrachera, vámonos Fernando Camino escanca la piel, y un perro que yo tenía, Camino escanca la piel Hay una perra y se fue, Camino escanca la piel, ahí se parecía a mi suegra, Camino escanca la piel, cogiendo de los dos pies Camino escanca la piel, Camino escanca la piel, y ella levanta los brazos Camino escanca la piel, y por la espalda me aterrapa, Camino escanca la piel, por el olor me di cuenta Camino escanca la piel, que aquello, era una ciguata Ay no quiero guerra, no quiero verte mujer, ya pasó mi borrachera, no quiero volverte a ver Camino escanca la piel, que no quiero volverte a ver mujer, que no te quiero volverte a ver mujer ¿Cómo es esto? ¡Vámonos Fernando!